y a cabrón buenas buenas de lo que hace ahora soy el herrero la idea de retor seguro sí porque no no más no me hablaron que es una chapa algo así yo decía por el traje que trae que tiene no se me quedé afuera entonces como la desmadre un poquito este pues o sea no tiene la llave de aquí no no la tengo de hecho pero así la podía soldar pero seguro que es el herrero y el equipo que tiene otro equipo que es el martillo voy a ver si lo puedes atornillar así lo que quiere que la soldará sí o sea pero no tiene llave de aquí entonces tengo que romperla para poder sacar el seguro y luego se la vuelvo a soldar ay pero qué está haciendo con el martillo ay quiero quitar los tornillos por qué es que hay unas garras y nos vestimos mamá que hay mucha mamada porque mucha mamada eres pues tengo que estarla también dando mantenimiento y el pelo que tiene lo que voy a cortar no más ya es que lo trae a largo si lo viste en la película ya me lo corté ah que se me hace bien claro que vengas así vestido por qué qué tiene no tiene nada malo se me hace muy 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 estúpido muy qué estúpido no dilo como es estúpido sí crees que es estúpido que un poquito tonto y tonto pues así me visto yo cuál es el problema no 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 nomás criticando pero por qué o sea que bien yo no sé qué pues te vistas así pues no me agrado porque capaz si eres un un vato que anda en malos pasos y yo ni cuenta cómo vas a pensar eso o sea yo todos ustedes me hablaron para empezar no sé quién me habló era un tenía voz de vieja eres tú ok me hablaron me dijeron que una puerta atorada vine a trabajar esto lo estoy haciendo no vine a que me critiques no vine a que me digas qué hacer como de vestir por qué pues si me tengo que vestir yo así ya sabes qué sabes qué ve ya no te voy a arreglar ni madres y es más se la voy a volver a soltar y vas a ver y y y